Bueno, un momento muy particular para la ganadería, con la baja de los granos, indudablemente como que el negocio ganadero vuelve a resurgir. Una oportunidad que habrá que aprovecharla, Agustín. No hay ninguna duda, y bueno, los que siguen de cerca los mercados y la actividad productiva, todos coinciden en que el stock ganadero y la Argentina está capacitada como para volver a producir una cantidad mucho más grande de lo que tenemos en este momento, recuperar esas 10, 12 millones de cabezas que se perdieron, mejorar la tasa de fracción, aumentar el peso de medio de faena, es decir, todo lo necesario como para pegar un gran salto en la producción. Los interrogantes siempre están planteados en función a si el negocio es razonablemente rentable y para eso necesita un estímulo, estímulo de políticas de Estado, que bueno, les saquen la pata de arriba de las exportaciones, aprovechen las oportunidades que vuelven a abrirse en China que estuvo cerrado durante un tiempo, trabajar con Estados Unidos que ha hecho un buen guiño como para meterle, la famosa 481, bueno, cumplir la cuota, es decir, hay un montón de cosas, pero se necesita un tipo de cambio más conveniente, se necesita eliminación de las retenciones o reducción de las retenciones, eliminar las trabas burocráticas de las autorizaciones de ROE, etcétera, etcétera. Si todo eso se diera, es cierto, coincido, uno puede ser netamente optimista, pero es un factor condicionante, no hay ninguna duda. Claro. De todas maneras, hay como una voluntad de este lado, ¿no? Del otro lado, quedó demostrado aquí hace pocas horas con este encuentro con las entidades y demás, inclusive los trabajadores, hay voluntad del otro lado, digamos. Hay voluntad de todos los eslabones de la producción, como vos bien decís, es un muy buen ejemplo el tema de la presentación del gran acuerdo histórico este que se presentó el otro día, que es un gran mensaje, porque es la unificación prácticamente de todos, sino de todos los eslabones de la cadena de producción. Pero lo que no es un buen mensaje es que si bien hubo apoyo prácticamente de todas las fuerzas políticas, como decían los medios, hubo una silla vacía, pero no es una silla menor, no es una silla cualquiera, es nada más y nada menos que la que tiene que tomar las decisiones que decíamos recién, es decir, de impulsar y crear un estímulo para que la producción realmente pegue el salto. Claro. Agustín, muchos productores tienen la visión de que si aumentamos, volvemos al stock tradicional, hay una influencia en el precio, digamos. ¿Esto es así, digamos, porque muchos tratan de mantener, digamos, el stock, como para ver el precio, cómo va circulando, ¿no? No, estamos de acuerdo en eso, y creo que también hay coincidencia de que lo que se pretende es recuperar los niveles, mantener y recuperar los niveles de consumo interno. Pero bueno, el tema es que siempre se ha hablado de que la exportación es, en alguna medida, equilibra la conformación de los precios. No hay que olvidarse que Argentina históricamente ha estado entre el 15 y el 20% de la exportación de lo que se produce, y en este momento, no tengo la última cifra, pero creo que estamos en el 6 o el 7%. Y eso ayuda, es decir, ayuda porque se integra, lo que se dice, se integra la media res, la industria mejora su rentabilidad, que es sabido, se hablan todos los días de la cantidad de plantas que se han venido cerrando, y bueno, si la industria anda mejor, paga mejor el producto, y eso es una cadena. Y eso va hasta el primer eslabón, hasta la cría, ¿no? Seguro. Bueno, un gusto, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.